¡Ay! ¿Qué sería de vosotros sin mí? Porque mira que hacéis cada cosa... Menos mal que os avisé. Lo bonito no siempre es práctico y... Lo práctico no siempre es bonito. Y ojo, que lo que te muestran no siempre es lo que compras. Pues menos mal que os avisé, porque... ¿Qué haríais sin esos domingos de terracita? ¿Que quieres verde? ¡Pues toma verde! Porque no me lo podéis negar, ya me lo habéis dicho. Que si cómoda rabiar, que cuanta luz, que será por espacio... Que una de dos, o me sobran baldas o me falta ropa. Muchas veces, ni salir. Que sí, que sí, que el centro a medio paso y a veces os tengo que echar. Y ni con esas. Cariño, que me bajo al gimnasio. ¡Cielo! ¡Hoy todos! Si es que no queríais renunciar a nada, eso lo teníais claro. Y por eso soy... Tu casa. ¿Tu casa? Vivantis. Momentos simplemente perfectos.